Hola, mi nombre es Yamile Sánchez y soy bachiller de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. A lo largo de toda mi carrera siempre he visto diferentes realidades. Eso ha hecho de que tenga mucha experiencia en cuanto a bosques. Entonces, estar en la maestría de Oregon, de recursos naturales, me ayuda a conocer nuevos puntos de vista, nuevas herramientas y nuevas tecnologías que podemos aplicar aquí en Perú para poder mejorar todo el manejo forestal de nuestros bosques y de los recursos y productos que nos dan. Así podemos añadirle más valor social, ambiental y económico a los bosques y conservarlo. Mi área de interés es bosques y cambio climático. Por ello, estoy muy interesada en desarrollar mi proyecto final de la maestría en secuestro de carbono y valorización para tener una herramienta de dar valor a los bosques, no solo por su madera y no solo enfocado a recursos forestales, sino por en sí todo lo que el bosque nos puede brindar como servicios ambientales y ecosistémicos. Finalmente, agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de una beca para estudiar la maestría de recursos naturales en Oregon a USAID y al US Forest Service o al Servicio Forestal Estados Unidos, ya que nos permiten formarnos desde Perú como líderes ambientales, como líderes en forestales y ser agentes de cambio para conservar estos bosques. que no solamente va a quedar en nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir todos nuestros conocimientos y aprendizajes a nuestra facultad y a nuestros amigos.